Pues eso es todo, contadme... ¡Ay no! Siempre se me olvida ¿Cuál es la lectura que os recomiendo? ¡Ay! ¡Qué difícil es este mes! ¡Cómo hay tantos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo me llamo Pristila y hoy vamos a hablar sobre mis lecturas de agosto. Yo, de media, suelo leer entre 6-7 libros, depende, al mes. Pero este mes he leído 12, porque aquí la señorita tenía un esguince. Iba yo bajando por la montaña con mi preciosa Kayla y voy y me torzo al tobillo. Así que bueno, he estado una semana totalmente de reposo. La segunda semana también reposo, pero moviéndome un poco. Y creo que ya hemos terminado la tercera semana. Me ha seguido doliendo un poco, pero yo camino normal. Entonces, claro, la primera semana que yo lo único que hacía era estar ahí, apoltronada, cual de Mary, de persuasión. Que es lo que hablaremos. Pues ahí aproveché y leí un montón. El médico me dijo, no te muevas. Y yo dije, pues Leo, ¿qué más se puede hacer? Bueno, bien, pues empezamos. En agosto empecé leyendo la trilogía Course Breakers. Y en español, el 1 se llama Una maldición tan oscura y solitaria. El 2 se llama Un corazón valiente y roto. Y en España tenemos hasta el 2. Y el tercero se llama A Vow. A Vow. A Vow, so bold and deadly. Me gustó mucho, me gustó mucho el primero, me gustó mucho el segundo. El tercero, lo que pasa es que la primera parte es un poco lenta. Y es como, date vida. Pero luego ya la última parte me encantó. A mí la trilogía me ha gustado mucho, mucho entera. Yo os la recomiendo si os gusta la fantasía juvenil. Y cuando ya publiquen el tercer libro, leedlo. O sea, ya leed la trilogía porque así ya lo tendréis todo. Entonces es un retelling de la bella y la bestia. Y me ha encantado. O sea, a mí lo que me ha dado esta trilogía es algo que hace tiempo que no veía en libros. Que es una diversidad especial. La protagonista tiene parálisis cerebral. Y yo no sabía que había diferentes grados. A ella lo que le cuesta es caminar. Tiene un problema en la pierna que hace que camine prácticamente arrastrando la pierna. Y algunos otros problemas que acarrea por esta condición. Por problemas de equilibrio, el no poder seguir el ritmo de los demás. Ahora me refiero a corriendo o caminando. Pero eso a ella no la define como persona. Es una gran, gran protagonista. Entonces ella, en nuestro mundo, está en un callejón esperando a su hermano. El padre ha huido porque tenía muchas deudas. Los ha abandonado. La madre pobre está ahí a punto de morirse. Y el hermano es el que tiene que estar trabajando ahora para los prestamistas. Por todas las deudas que ha dejado el padre. Entonces la hermana está esperando en un callejón. A que vuelva. Y de repente ella ve que hay un hombre intentando secuestrar a una mujer. A una chica. Entonces ella coge la primera vara de cristal. El primer palo de acero. Y va a impedirle que secuestre a la chica. Y en ese momento, él la coge del brazo. El secuestrador. Y aparece ella en otro mundo con él. En realidad, este secuestrador es el soldado del príncipe. Que tiene como cometido encontrar a muchachas para que se enamoren del príncipe. Diréis, ¿cómo, cómo, cómo? Perdón, perdón. El príncipe. Al príncipe le ha caído una maldición. De una bruja. Una psicópata. Entonces su maldición es que durante unos tres meses. La estación creo que es en primavera. Tiene que encontrar a una mujer que se enamore de él. Y si no lo consigue. Al final de esta estación aparecerá un monstruo. Y lleva muchas, muchas, muchas estaciones. Que él, obviamente, fracasa una y otra vez. Y esta es la última oportunidad que tiene. Para que una mujer se enamore de él. Y rompa esta maldición. Y aquí es cuando conocemos a nuestro príncipe. Al soldado. Y a la protagonista. Para mí, a mí me ha encantado. O sea, lo que yo les decía. Hay una diversidad porque... No solo el problema que ella tiene, ¿no? En la pierna. Sino también vamos a ver cómo otros personajes tienen problemas psicológicos. Y son personajes muy, muy bien construidos. Vamos a conocer a este príncipe. Que lleva viendo morir y morir y morir a gente a su alrededor. Por culpa de un error que él cometió. Ya hablaremos de este error. Si leéis el libro. Y esta bruja. Que se siente que le ha ocurrido una gran injusticia. Y ella ha maldecido a este príncipe. Que es una psicópata. Ella es una maltratadora. Psicológica. Y vamos a ver cómo las consecuencias de todo este maltrato en el príncipe. Es una historia muy real. Aunque sea una historia de fantasía. Es una historia que... En la que vemos las consecuencias de toda esta maldición en los personajes. No solo en el príncipe. En el soldado. También en el reino. Me ha encantado. Me ha costado muchísimo esta historia. De verdad que sí. El primer libro es genial. El segundo cambiamos totalmente las tornas. Y nos presenta una historia totalmente diferente. Y en el tercer libro es cuando estas dos historias se unen. Me ha gustado muchísimo. Una maldición tan oscura y solitaria. Os lo recomiendo un montón. Os conté que en el tercer libro. La primera parte es muy lenta. Es muy lenta. Y eso que... Ya les tienes cariño a los personajes. Pero es como... ¿Cuándo va a empezar la acción? Entonces yo me daba cuenta que no paraba de dejar el libro. Y era como... Bueno, venga va. Lee algo entre medio. Lee algo entre medio. Porque si no, no vas a poder avanzar. Y leí... Squirting a Billionaire. Y es algo... Es un romance... Con mucho sexo. Entonces yo en mi ignorancia no sé dónde acaba el romance y dónde empieza la erótica. O es que simplemente no tengo ni idea. Pero bueno, hay mucho, 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 mucho sexo en este libro. Y yo al principio lo iba leyendo. Y era como... Uy, todo esto me suena. A mí esto me suena un poco. Digo... Esto se parece a Pretty Woman. Entonces luego hablando con mi madre le iba contando lo que iba pasando en el libro. Y mi madre me dice... Todo lo que me has contado pasa en la película. Y yo claro, no me acordaba bien de la película. Es como... Vale. Sí. Es un retelling. Yo no lo sabía. Es un retelling del Pretty Woman. Me han encantado todos los personajes. El chico es un billonario. Y su hermano se va a casar. Y necesita una escort. Necesita un acompañante. Para que no esté solo en la boda y en la luna de miel. Se la tiene que llevar a esos dos acontecimientos. Y se lleva a un acompañante porque no quiere tener novia. Quiere vivir su vida tranquilo. Y tampoco... Y quiere callarle la boca a su familia. Para que no estén detrás de él todo el tiempo. Diciéndole busca novia, busca novia, busca novia. Entonces él dice... Bueno, pero tened en cuenta cuando estaba hablando con la compañía. No quiero sexo. O sea, que no me lo ofrezca. Que no hace falta. Porque yo no quiero sexo. No es lo que estoy buscando. Yo solo quiero a alguien que me acompañe. Una persona inteligente. Que sepa comportarse. Que tenga presencia. Y que sea inteligente. En cuanto se ven... Chispas. Pero él no, no, no. He dicho que no sexo, no dexo. Bueno. La cosa es que me han encantado. Ella... O sea, él es un amor. Y ella es otro amor. Ella tiene una madre alcohólica. Llena de deudas. Y luego tiene un hermanito. Que lo tiene en una residencia. Porque tiene una minusvalía. Tiene una deficiencia. Ella no puede cuidar de él durante el día. Ella tiene que trabajar. Y esta residencia le cuesta a ella un ojo de la cara. Entonces ella tiene que trabajar. Y ningún otro trabajo le va a dar tanto dinero como este. Es una score de lujo. Los personajes están súper bien. Es un retelling, ¿no? Ya lo tenía, ¿no? Digamos, las escenas son un poco... Ya las tenía de la mano, ¿no? Pero me ha encantado. Es súper entretenido. Solo ha habido una cosa de la trama. Que fue como... Hacía falta que me metiera esto. No se lo cree nadie. Pero ahí está. No es un 5. Porque... Por esto. Por esto que te digo de la trama. Que me pareció una estupidez. Pero por lo demás es súper entretenido. Me encantaron los personajes. No solo ellos dos. Hay más personajes y son geniales. Me lo pasa genial. Las escenas de sexo... Muy buenas. Me gustó muchísimo. Después. Viene la bruja negra. Que es... En Literarium tenemos un subgrupo de lectura. Que es donde leemos a brujas. A que la reliterarían. Y para agosto... Para agosto escogimos la bruja negra. Yo no tenía expectativas con este libro. Y... Me ha gustado muchísimo. Me enamoró. O sea... Yo ya venía de leer Curse Breakers. Y me había enamorado. O sea... Yo... A principio de agosto era como... ¡Qué buena trilogía! Pero luego empezamos... Empezamos a leer la bruja negra. Y aún así me gustó muchísimo Curse Breakers. Pero... La bruja negra me gustó más este libro. Que toda la trilogía de Curse Breakers. Y eso que es buena. Pero la bruja negra... Es que yo creo que nos ha gustado a todas. O sea... En la lectura conjunta... Yo creo que nos ha sorprendido a todas. Y nos ha gustado un montón. Por favor, leed la bruja negra. Os cuento un poquito. Tenemos a la gran bruja negra. Que murió en la última guerra. Y seguimos a su nieta. Los padres de esta también murieron en la guerra. Entonces ella vive con su tío y sus dos hermanos en el campo. Alejada de la política. Alejada de la ciudad. De todo el mundillo este. Pero llega ya. Tiene una edad en la que quiere ir a la universidad. Y en este mundo la gente se promete muy pronto. Entonces viene la tía Vivian y le dice... Bueno, yo te pago la universidad, el despedaje. Pero tienes que prometerte con este chico. Y ella... Soy muy joven. Y quiero prometerme. Quiero estudiar. Quiero vivir. Gracias. Y la tía Vivian le dice... Vale, de acuerdo. Te las verás conmigo. Y es como... Qué miedo de mujer. Y aquí es cuando ella va a empezar a conocer este mundo. Y nosotros igual. Mira, este mundo está lleno de diferentes razas. Tenemos los brujos. Los ícaros. Los celtas. Los selkis. Los hombres y mujeres lobo. Dragones. Todo tipo de criaturas. Y es... Y de esta forma la autora nos muestra la xenofobia en el libro. Y en nuestra realidad. Esta autora denuncia muchísimos de los problemas que tenemos en nosotros hoy en día. Vamos a ver explotación sexual, explotación laboral en estos libros. Perdona, es que me ha gustado mucho. Una pasada. Una pasada. Hay una profecía que dice que va a volver una bruja negra. Que va a ser la bruja más poderosa. Y un ícaro. Y se van a enfrentar. Y la profecía es ambigua. Así que se puede interpretar de varias formas. Nuestra protagonista no tiene poderes. Su tío la probó. Le hizo un test. Y no tiene poderes. Es la bruta. Nos lo vamos a creer. Así que hay otra bruja que es súper poderosa. Que todo el mundo cree que ella va a ser la próxima bruja negra. Y ella llega a esta universidad. A esta escuela. Y empieza a conocer. Empieza a ver los prejuicios. Empieza a ver el odio. Tiene clases de historia. Empieza a cuestionarse. Buenísimo. Un libro. Buenísimo. Léedlo. Hasta ahí dejo. Que me está doliendo la cabeza de la emoción. Luego leí A Touch of Darkness. Que es un retelling de Perséfone y Hades. Y esto me decepciona un poco. Pensé que me iba a gustar más de lo que me gustó. Hay muchas cosas que es como... En este mundo. En este libro. Los dioses. Viven entre nosotros. Y son poco menos que celebridades. Tú abres una revista. Un periódico. Y puedes ver noticias de ellos. De sus andadas. De los escándalos de los dioses. Y entonces Perséfone. Su madre la tiene encerrada. Porque Perséfone no tiene poderes. Entonces la madre dice. No te puedes cuidar tú sola. Mejor quédate aquí. Y ella es como. Quiero vivir. Hasta que consigue ir a Grecia. Y estudiará en la universidad. Periodismo. Y su madre la deja. Pero la tiene ahí bien. Bien vigilada. Y siempre le dice. Sobre todo. Sobre todo. No te acerques a Hades. Hagas lo que hagas. E intenta que nadie te descubra. Porque si descubren que hay una diosa sin poderes. Van a querer aprovecharse de ti. De mí. Ojo. ¿Qué pasa? Sí. Lo primero que hace la guapa en el primer capítulo. O en el segundo capítulo. Es ir. Porque Hades tiene un montón. Tienen clubs. Tienen negocios. Y se va a un club. A celebrar. Que al fin tiene unas prácticas para la universidad. Que la amiga no sé qué. Y van. Y por supuesto. Se encuentra. Con Hades. Y sin querer. Entra en un tipo de contrato con él. Hades en esta historia. Es famoso por hacer contratos con la gente. Él te hace un favor. Y tú le debes uno. Y ella sin querer. Entra en contrato con él. Así que va a tener que empezar a relacionarse con Hades. Hasta ahí. Cuento. Me esperaba un poquito más. De este retelling. No son cinco estrellas. No son cuatro estrellas. Quizás es como un 3,5. Está entretenido. Pero no es para tanto. Entonces. Yo sé que han dicho. Que el segundo libro es mucho mejor. Pero claro. Es como. Que más. No sé. No sé si leer el segundo. La verdad. Es un paranormal romance. Por lo tanto. Sexo. Siempre hay sexo en este tipo de libros. Bien. Esas escenas. Bien. No esperaba más. Si leo el segundo. Os cuento. Pero ni funi. Me esperaba más. Dejémoslo ahí. Que me esperaba más. Después leí House of Hollow. No sé si es de House of Hollow. No. House of Hollow. House of Hollow. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Es una historia de fantasía oscura. Que no os puedo decir mucho. Pero. Empieza así. Una familia. Padre, madre y tres hijas. Van caminando por una calle. Justo van a tocar las doce campanadas del año nuevo. Van caminando por una calle oscura. Casas. Y de repente el padre y la madre se miran. Un segundo. Creo que se besan. Giran la cabeza y las niñas ya no están. Las niñas han desaparecido. ¿Qué ocurre? Empieza a haber una investigación. ¿Dónde están estas niñas? No puede ser que tres niñas hayan desaparecido. Y que no se sepa nada de ellas. Pasan los meses y las niñas vuelven a aparecer en el mismo lugar. En la misma calle. Una mujer las encuentra. No parece que tengan secuelas físicas ni nada. Lo que pasa es que las niñas no se acuerdan de absolutamente nada de lo que han vivido. Entonces ahora son mayores y empezamos a seguir su historia. Son muy misteriosas. Son muy bellas. Y consiguen siempre lo que quieren. Y vamos a seguir a la hermana pequeña. La hermana pequeña se ha quedado con la madre. Ahora vemos que el padre no está. Y que las hermanas mayores se han ido. La han dejado con la madre. Ella no quiere irse. Porque la madre tiene un trauma de haber perdido a sus hijas de pequeñas. Y ella no quiere dejar sola a su madre. Pero las mayores tienen sus razones y se han ido. De repente desaparece la hermana mayor. Y empiezan a recordar ciertas cosas. La hermana mayor siempre les ha contado historias, cuentos. Y empiezan a tener sentido en sus cabezas. Y van a empezar a descubrir qué es lo que ocurrió cuando desaparecieron. Me ha encantado. Me ha encantado. La ambientación. Estando de octubre y noviembre. Frío. Halloween. Otoño. Un misterio. Oscuridad. Y no os puedo decir nada. Porque la gracia es ir descubriendo todo. Buenísimo. House of Hollow. Tenéis que leerlo este octubre y noviembre. Después leí The Once and Future Witches. Que era para mi reto de Mejor Fantasía 2020. De Second Goodreads. Me ha gustado mucho. Tiene brujas, sufragistas, hermanas, amistad, amor entre hermanas, amistad entre mujeres, sororidad. Y tiene cosillas que nos diré que os van a encantar. Os van a encantar. Cada capítulo tiene algo al principio que es precioso. Y que quizás os puede echar para atrás o no gustar. El libro es muy largo. El libro es muy largo. Y a lo mejor os puede parecer en algún momento que quizás no debería haber sido tan largo. A mí yo nunca quería que se acabase. Tiene arcos muy marcados. Así que puedes ir parando. Pero es largo. Es un libro largo. Habrá gente que le pueda parecer excesivamente largo. ¿Qué más nos puede gustar? Si no te gusta que el inicio de la trama o parte de la trama consista en que haya un malentendido. Que todo surja a través de un malentendido. De una mala comunicación. Quizás eso te pueda molestar. Pero en fin. Trata sobre tres hermanas. Que han vivido siempre con su padre maltratador. Y de repente las dos hermanas se van. Y la hermana pequeña se queda viviendo con él. Y ella no entiende por qué la han abandonado. Y ella sigue viviendo con el padre. Hasta que un día se cansa. Y le pone remedio. Y se va. Y es cuando ahora se van a volver a encontrar con las hermanas. Las une algo extraño. Ella llega a New Salem. Y ella no sabía que sus hermanas estaban allí. Y de repente aparece una torre en mitad del pueblo. Y las tres se vuelven a encontrar. Esta torre está llena de magia. Aparece y desaparece así la torre. Y se van a volver a encontrar. Y a partir de ahí las vamos a conocer. La pequeña se quiere meter en el grupo de las sufragistas. Ella quiere luchar por los derechos de las mujeres. Y quiere revivar la brujería en New Salem. Una de las otras hermanas es bibliotecaria. Y siempre está buscando conocimiento. Y la otra está embarazada. No quiere saber nada del padre. Y quiere sacar adelante a su hija ella sola. Me ha encantado el libro. Me ha encantado el libro. Pero si queréis leer brujas. Si queréis leer sororidad, hermanas, amistad. Que este es vuestro libro. Os lo recomiendo un montón. Después leí La hija del huracán. La hija del huracán para mí ha sido un libro muy sencillo. Seguimos a una niña que su madre la abandona. Se va a ver mundo. Y la madre le va enviando cartas. Y ella se queda con su padre. Hasta que cierto día las cartas cesan. Cartas postales, no recuerdo. Y ya no llevan más cartas ni postales. Y ella dice, papá y mamá. Y el padre no quiere hablar más de la madre. Y ella dice, ya, pero es mi madre. La quiero. Quiero buscarla. Porque yo sé que ella me quiere. Yo la quiero en cuanto me vea. Bla, bla, bla. Entonces vamos a seguir a esta niña. Que echa tanto de menos a su madre. Por otro lado, esta niña va al colegio. Y es una niña negra, muy negra, muy negra. Y le hacen bullying en el colegio por ello. Y por ser pobre. Y porque su madre, todo el mundo lo sabe, la ha abandonado. Y de repente llega una nueva compañera al colegio. Y eso va a cambiar un poco también su vida. Se va a enamorar. Y hasta ahí cuento. Así que, bueno, es la historia de ella. La búsqueda de su madre. Algunas cosillas paranormales hay también por ahí. Me ha gustado. No ha sido para mí un gran libro. Está bien. Está bien. Creo que es un libro juvenil. Pero a mí me pareció muy infantil también. Lo cuentan como si fuera un cuento. Entonces es como entre juvenil e infantil. A mí no me apasionó este libro, la verdad. Después leí las doncellas. Leí las doncellas en un club. Os lo dejo por aquí. Y no me gusta el final. Es un libro de misterio. Es una mujer que es psicóloga. Ella lleva un grupo, una terapia de grupo. Y de repente, perdón, es viuda. Perdió al marido hace un año. Y solo le queda su sobrina. De repente un día su sobrina la llama y dice Mira, mi mejor amiga ha desaparecido. Tengo miedo de que le haya pasado algo. De hecho ha aparecido un cuerpo. Pero estoy segura de que es mi mejor amiga. Por favor, necesito ayuda. Ven, ayúdame. Entonces ella deja todo y se va a Cambridge. Todo esto ocurre en Cambridge. Ayudará a su sobrina. Decide quedarse porque está viendo que la investigación no está... Ve que la investigación no le convence. Y ella cree que un profesor de la universidad es el asesino. Entonces ella se va a quedar allí para investigar por su cuenta. Entonces vamos viendo la historia de ella. De su ex marido. Bueno, de mi marido. Difunto marido. De la sobrina. Y también vamos a ir viendo un poco los textos del asesino. Que él escribe una especie de diario y va ella escribiendo sus pensamientos. Me ha parecido... A mí la protagonista no me gustó ni las situaciones en las que se veía envuelta. No me gustaban las elecciones que hacía. El autor no creo que ella le haya dicho voy a escribir un personaje que guste a la gente. Yo creo que... Espero que sepa que... Estaba escribiendo un personaje. Espero que se haces en tensión. Que no te gustase la protagonista. Y luego el final. El final no me gustó. Nada. Cero. Cero. Y hasta ahí os digo. ¿Os lo recomiendo? No. No os recomiendo que leáis Las Doncellas. También leí Persuasión. No sé si os acordáis pero yo iba a leer Persuasión con Ivy Clementine. Ella hizo una lectura conjunta pero lo que pasa es que yo llegué... Leí nada. Tres días. Tres capítulos. Y me caí. Me caí de la lectura conjunta. Y era como... No tenía ganas de leerlo. Y luego vi que Nayat no sé si fue en Instagram o en su canal de YouTube dijo que iba a leer Persuasión. Puede que fuera en un tibiar también. Y dije... Nayat. ¿Puedo leer Persuasión contigo? Que es que si no... No me voy a dar caña. Dice... Sí, sí, sí. Empezamos a leerlo juntas. Qué libro tan divertido. Son tres hermanas. Son tres hermanas. Viven con su padre viudo. El padre lo único que le interesa es estar guapo o ir a eventos sociales. Pero... Señor. El dinero. Pero... ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno. Están cayendo en ruina. Pero hay que hacer. Somos gente de bien. Tenemos nuestro título. Qué vergüenza. Con los vecinos. Se nos ha ido el dinero en fiestas. En vivir la vida. Luego está la hermana mayor. Que le sigue la fiesta al padre. Los dos son tan guapos. Son tan guapos y tan divinos. Luego está la mediana. Que esta se ha casado. No hace nada. Los hijos lo manda con la juega. Ella se queja. Me duele este, me duele otro. Nadie viene a verme. Me aburro. Genial. Somos super fans de Mary. Es que es muy divertida. Y luego está la prota. Que la madre que falleció tenía una mejor amiga. Y esta mejor amiga siempre ha sido como su acompañante. La persona que le ha dado consejo. Y esta niña, la prota. Ella se había enamorado de un hombre. Hacía años. Pero la mujer esta. Es que no me acuerdo ahora. ¿Cómo se llama? La lady esta. Le aconsejó que no. A ver, este hombre no tiene donde caerse muerto. ¿Qué haces con él? Nosotros tenemos un estatus. El amor no es para siempre. No te puedes juntar con este hombre. Se separan. Y ahora estamos ahora mismo en la actualidad. Y va a volver a aparecer. Y vamos a ver la vida de todos estos personajes. Yo me he reído un montón. Me lo he pasado bien. La prota es como... Jane Austen escribió esta prota a propósito. En plan... Que es que... O sea, los personajes alrededor de la prota son los guays. Ella es como... ¿Hay alguien ahí? No sé. Me parecía como muy sosa. Luego ya poco a poco, ¿no? Iba siendo más persona. Pero al principio era como... No sé. Alguien que... Muy vacía. Pues eso. No sé. Me lo he pasado muy bien leyéndolo con Nayat. La verdad es que el libro al final me ha gustado. Hay algo que pasa casi al final. Que es como... Ah, mi corazón de adolescente. Súper emocionada. Así que bueno. Ha estado bien. Ha estado bien. Y ha sido un placer leerlo con Nayat. Por último, leí las niñas salvajes. Aquí. Rafa Raujo me invitó a su club de lectura. Tiene un club de lectura que cada mes leen un relato de ciencia ficción y lo comentan y lo suben a su canal. En este club, los miembros son Ríe leyendo con Eira y Ramón. Lo digo lento para que veáis las caritas. Consuelo en la luna. Tabo. Y Rafa. Entonces no sé si hay alguien más en el club. Sé que alguien faltó para la grabación. Pero no sé si es un miembro que siempre está o no. Entonces bueno. Muchas gracias por invitarme al club de lectura. Me encantó. O sea, lo que leímos fue La niña salvaje. Y luego también comentamos un podcast que ahora os hablaré de él. La niña salvaje de Lewin. Es un relato duro. Es un relato muy duro. Empieza así. Un grupo de chicos, hombres. Van en una expedición, en una caza, a por unas niñas. Y en el relato vamos a seguir a dos hermanas. Y de camino, cuando ya las tienen y vuelven de donde son los chicos, un bebé muere. Entonces vamos a seguir la historia de estas dos hermanas. Este espíritu que las atormenta. Y vamos a ver cómo estos hombres arrancan de raíz a estas niñas de su tierra. Las llevan con ellos. Les prohíben su idioma, su cultura, sus tradiciones. Y cómo todo esto va a desencadenar ciertas cosas y el final. Recomiendo muchísimo este relato. Para mí es un 10. Para mí es un 10. Y en este libro no solo viene este relato. Viene una introducción sobre Lewin. Viene las niñas salvajes, que es el relato. Luego la conversación de los modestos, que es un ensayo de Lewin. Y luego un epílogo escrito por Leila Martínez sobre ciencia ficción y feminismo. Me gustó mucho, mucho, mucho. Hablan de las diferentes corrientes feministas y cómo influyeron en la literatura de ciencia ficción. Hablan sobre el cuento de la criada, el hombre hembra y muchos más. Y me gustó, me gustó mucho. En cuanto pueda, me compro este libro. De verdad que os lo recomiendo muchísimo. Después de las niñas salvajes, también comentamos un podcast novelizado. Es una historia de una psicóloga que tiene que entrevistar, hacerle... Bueno, tiene un paciente nuevo que según él viene del futuro. Y buf, me encantó, me encantó, me encantó. A ver, es una historia sobre el COVID. Entonces, si no tenéis ganas de escuchar cómo el COVID empieza a mutar y las consecuencias y el final de la humanidad, pues no hay ganas de escuchar sobre eso. No lo escuchéis. Pero yo iba escuchando... Este podcast tiene 10 episodios de 10 minutos cada uno. O sea, es súper ágil. Yo iba limpiando y lo iba escuchando. La piel de gallina, la piel de gallina del hombre que viene del futuro. Y nos cuenta todos los cambios que hay a raíz de este COVID. Cada oleada y oleada. Cómo nos afectaba la humanidad. Cómo es ese futuro. Me encantó. Me encantó. Eso sí, hay un montón de agujeros, un montón de cosas en la trama que dice esto, a ver, esto, esto, a ver, ¿cómo esto? Por favor, ¿no? Pero aún así es súper entretenido. Es súper entretenido. Yo os recomiendo un montón que lo escuchéis. Os lo dejo en la descripción. Muy bueno. Aparte de todos estos libros, también leí los relatos para el Nébula. Entonces, esta semana pasada saqué un vídeo hablando de los ganadores del Nébula, de sus finalistas y de todos los relatos. Y del ganador. Os lo dejo aquí y de a verlo si os apetece. También leí eso. También leí en la novela gráfica, esta, el final de todos los agostos. A mí no me gustó. Lo leí en lectura conjunta con el club de David. A mí esta novela gráfica no me gustó. A mí el dibujo, el dibujo me pareció majo. Pero la historia, el mío protagonista me gustó cero. La historia era como... Me gustó muchísimo Pumuki, que os lo dejo ahí. Me gustó mucho Pumuki, me gustó mucho una... Creo que se llama María, que es una de los personajes de la historia. Ella, que es una niña que está explorando su sexualidad. Se lo pasa bien. Y me gusta que no haya una crítica hacia ella en el cómic. Pumuki es un personaje que dices, ay Dios mío, ven que te abrazo. Y el protagonista es como... No te soporto. Y ciertas cosas del cómic que no me gustan. A ver, si me decís, Pris, ¿me leo el final de los agostos? Yo, pues te digo no. No te lo recomiendo. Léete otra cosa. A mí es que no me... No, no me... No me, no me... No, no me gustó. Eso es todo de manga. No he leído nada este mes. Así que todo eso son los libros y relatos que he leído. Este septiembre va a ser mucho más tranquilo. Voy a leer mucho menos. Y me parece bien. Me parece correcto. ¿Cuál es la lectura que os recomiendo? Ay, qué difícil es este mes. Como hay tantos. Qué difícil. A ver. A ver. Uno en inglés y uno en español, ¿vale? No. 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 ¿Por qué me hago esto? A ver, La bruja negra. La bruja negra. ¿Sabes qué pasa? Es que... A ver. El relato. Le Wynn. El relato de Le Wynn. Las niñas salvajes. Lo tenéis que leer, ¿vale? Eso seguro. Después. The ones and future witches. Ese como... No sé cuánta probabilidad hay de que lo traduzcan al español. Vale. Ese no os lo voy a... A recomendar. Espero que sabéis que me ha gustado mucho. La bruja negra. Y como se acerca octubre y noviembre. House of Hollow. ¿Vale? La bruja negra y House of Hollow. Y The ones and future witches. Y el relato. ¿Vale? Vale. Pues entonces decidme... He tirado el bus al suelo. Decídme cuál de estos libros os ha llamado más la atención. Que sabéis que me gusta que me lo digáis. ¿Cuál ha sido vuestra mejor lectura este agosto? Decídmelo. Recomendadmelo. Yo me lo apunto. Y me lo miro. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Así que bueno. Cuidaos mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.